Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir esta cadena de zafiro gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Dead and Murderer X, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás hacer estas misiones. Gana 20 mil de XP, y estar unido a su grupo de Roblox, cuenta con 2000 copias así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!